Tienen dinero a montón, tienen chofer y criada Viven en una mansión, como en un cuento de hadas Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor La grande ya tiene novio, y pronto hará la invitación Será la boda del año, de eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía, perfecta la situación